Ustedes quizás no tienen toda la información de que cuando Yoshi vino al Cue Sporting Cristal dejó muchísimo de lado, sacrificó muchísimo en todo sentido, a nivel económico, a nivel familiar para venir a jugar por Sporting Cristal, su trayectoria, dejar de lado los sueños, las ambiciones que él tenía en ese momento para encontrar otro rumbo y no nos acordamos de eso, acaba de pasar, el año pasado fue esto, a inicios de año tuvo la posibilidad de salir, vinieron ofertas del club por él y él tomó la decisión de quedarse en el proyecto, de apostar por este proceso.